Bueno Vamos a intentar crear La batería solar A ver si la podemos acabar Hostia Vale Vale, para la batería solar nos falta Una parte eléctrica Se está haciendo de noche ya Así que Vamos a intentar pasar la noche Estoy a tope de todo Bueno pues lo he dicho Vamos a intentar terminar Lo que nos queda por terminar Así que esto lo podemos hacer En marcha ya Este es que está nublado No, hasta que no se haga más de día Me va a tocar una antorcha No sé si, o si no Si, aquí puedo dejar El hacha Hostia 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 ¡Gracias! No sé, ahora funciona. Está casi casi, pero... Esta creación es pésima también. ¡No hay luna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ser de puta madre! que es el agua y todo se ve de puta madre y 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 esto no lo quiero para nada y 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 el cultivo como va perfecto con la sandía y 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 las cuatro partes eléctricas son las que van a costar más y y y y como era esto y 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 12 más estos de aquí que nos falta uno de electric part 12 13 14 madre mía o no faltan y 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 a ver si me acuerdo como se hacía ah ah algo así era no perfecto vale y ahora el plástico para la parte eléctrica así que no me acuerdo como se hacía eléctrico se hacía eléctrico Ah, si le metemos a esto Madre mía Creo que esto lo vamos a llevar arriba No, digo yo, no sé Para qué sirve esto, hombre Mira, Power Capacity 1110 Ah, se está cargando la batería solar Imaginad que tendremos mil y pico aquí Para gastar Más lo que ya teníamos Así que podría estar casi toda la noche Haciendo botes de aceite de esos Entonces está guay Está bien, está bien Se supone que esto ahora no para acá Que esto irá a full del Estambul Cada cuatro minutos me hará un bote de esos Problemas, ¿cómo hago luz fuera yo? ¿Cómo hago luz aquí fuera? Es que no se ve en la mierda Es que no se ve en la mierda Pongo antorchas o algo Es que esto no se puede No, no se ve en la mierda No, es que esta luna se va a ponerle morir No Es que esta luna se va a ponerle morir Tampoco se puede colgar aquí Dentro de la casa Sí, tal Pero no Es que esto está claro Para, 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 para Vamos a ver a ver de flechas podría haber la de macho que solo va a hacer 5 flechas solo 5 cuerdas, 5 palos, 5 plumas y 5 piedras se le podría haber currado un poco más y haber hecho puntos como estos 20 tal 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 hostia hostia que sorbo me he pegado 5 piedras, 5 palos, 5 plumas y 5 cuerdas 5 palos 7 palos 8 palos 5 palos 6 palos 6 palos 6 palos 5 cuerdas 5 palos 5 piedras y 5 plumas bueno, no está mal van mejorando las cosas bueno, a ver cómo va lo de la batería a ver 353 353 se me ha roto antes vale, ahora sí, ¿no? va a ser que era esto y esto pues no lo hacemos aquí entonces, lo hacemos aquí tampoco por aquí por aquí eso sigue funcionando ¿por qué? porque tengo la batería ahora va bajando la batería una vez se acabe la batería déjala de funcionar mierda bien, así Pues no hay ataque hoy. Hoy no han atacado. Pues mejor. Vale, que para que se ha acabado el tiempo, ¿no? No, un 10, 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 un 10. ¿Por qué no funciona? Bueno, vamos a ponerle parte eléctrica. Solo quedan tres partes eléctricas que poner. ¿Por qué vamos a aplicar? Vamos a ir para arriba. Vamos para allá, para el otro lado. Vamos a ir. 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 A ver si funciona. Hombre, sería un puntazo. que se podría colgar ahí la lámpara. Porque entonces lo llenaba todo así por alrededor de luces. oh oh my god mira 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 vale, vale, vale imagino yo que se verá vale, que necesito para hacer eso me ha dado claro, son tres partes eléctricas también iron ingot y copper ingot iron ingot y copper ingot vale, eso me faltarían dos partes eléctricas uff, es que estaba muy despacito bueno, paciencia, todo llegará bueno, veremos la luz que hace esto ok, bueno, vale, 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 vale Bueno, ahí podemos hacer otro. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Qué? ¿En serio se ha roto? Joder. ¿Qué le ha dado? No. ¿Qué? 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 El plástico. Y ahora esto va con esto. Vale, y vamos a acabar ya nuestra hormigonera. Oh, qué bonita es. ¿Está al revés? No, está bien, ¿no? Vale, ¿y ahora qué necesitamos aquí? Diez sands. Vale, que es arena y... Diez clay, que es lo otro. Vale, o sea que la arena, la arena, la arena... ¿Con qué se sacaba la arena? La arena se sacaba... Era una tontería la arena. La arena... Con dos piedras, coño. Vale, vale. Pues vamos a preparar piedras mientras se hace de noche. Ya son diez, cada una. Craft... 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 Y luego tengo que jugar diez de estas. Bueno, no lo sé. Ostia, como pesa esto, ¿no? Vale. Que nos van a detallar los zombis, rápido. Vale. Diez de sands. Diez sands y diez clay. Y la mezclamos. Tres minutos para la mezcla. Ostia, pues... Si tenemos que ir de uno en uno así... Ostia puta. Si tenemos que ir de un... De una piedra en una piedra... De una piedra en una piedra... Creo que pesa tanto... Vamos a ver esto como ha funcionado. Sí. Tres minutos, ya. Tres minutos. ¿viste? esto esta en marcha hay que mirar la energía porque si no están sobradas No, ostia, trece, once, ufff... ¿Qué? Vale. Vale, se está parando porque esto necesita energía. Y está nublado y la batería se ha acabado. Ahora se está cargando poco a poco, pero... El mixer necesita 40 de energía como mínimo. Así que lo voy a enchufar, pero... Este no lo voy a enchufar ahora. Voy a enchufar solo este. Por lo menos para ver cómo funciona. ... 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 ¿Quién me ha quitado una piedra? Bueno, vamos a ver qué nos da. 10 de cemento. Vale, ¿con esto qué hacemos? Bueno, le pongo a abrir. A ver si tengo que crear. Vale, tengo el cemento ya. Vale, pero necesito hacer esto. Un clay y un sand. En Warbeats. Clay y un sand en Warbeats. Tengo un clay. Un clay y un sand en Warbeats. Y esto es lo que hay que poner aquí. Y luego le echaremos el cemento encima. ¿No? No sé lo que quiero pensar ya. Vamos a hacer unos cuantos de esos. Estos. 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 Que pesado tonto. Entonces esto lo dejo aquí. Y el cemento. Hostia. A lo mejor es para ponerle la pared. Aquí ponemos los azulejos. Estos. Las piedras. Y luego. Hay que hacer azulejos. Poner. Cementarlo. Bueno. Bueno. Pues eso ya lo veremos. En el próximo capítulo. O ya lo dejamos por hoy aquí. Espero que les guste. Let's go. No. 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 No.